Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconda, la delata su belleza Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy ¿Me dirías que no? ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? ¿Dónde rías si disfrutes esta canción? ¿Dónde rías si te daría mis sonrisas? ¿Dónde pueda escuchar tu dulce voz? Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero ¿Qué dirías si tu escojo es una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Y me nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy ¿Me dirías que no? Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo no? Canto esta canción Te digo que te quiero Que te amo ¿Qué dirías si tu escojo es una estrella? Vuelvo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena Dime nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy ¿Me dirías que no?